¡Suscríbete al canal! Nos encargamos de esta entrevista para que no se la pierda aquí por su canal 724. ¡Fierre papá! ¡Uy, uy, uy! Eres la reina de un cuento, de un cuento perfecto que me enamoró. Me gustan tus cualidades. Tenerte en mis brazos siempre es lo mejor. De Mazatulán, Sinaloa, para todo el mundo, banda Los Sebastianes. ¡Hola Cuyuyuyuyuy! Muchas gracias por invitarnos Y muchas felicidades por este disco Que se llama Luces, Cámara y Acción Esto es un gran besito La verdad, 22 temas Bueno, que te puedo decir Es lo mejor que tenemos ahorita Pues ya escuchamos 3 temas De este nuevo disco, que además con unos Videos increíbles, que si no han tenido la oportunidad De verlos, chequenlos, están ahí en la cuenta Oficial de Youtube de los Sebastián Y es un poco, yo he escuchado En una entrevista que este disco viene a superar Exactamente, bueno Se trata de superar siempre Cada producción que pasada Pero en esta ocasión no es la excepción Esta producción cuenta con todos los requerimientos Para superar a Indeleble Mira, si más nos llamabas Una prueba Se me olvidó quererte, llegamos al lugar número 5 En el monitor latino Y ahorita con el cuento perfecto Estamos en el lugar número 3 Apenas un mes de veces he lanzado el tema Imagínate como cree que estamos Y luego también, ya tenemos más de 2 millones y medio de reproducciones En el views, en el del video Que para nosotros eso no había ocurrido Nunca había ocurrido eso Entonces, imagínate como cree que estamos Estamos emocionados sobre eso Y agradecidos con el público Agradecidos con los fans A los medios de comunicación Muchas gracias por todo el apoyo Oye, Rafa, emocionado, ¿no? Con todo el éxito Así es, la verdad que sí Desde aferrado Yo creo que es uno de los discos Que más repunte le dio a las emociones Pero ahorita Pues siguen cosechando éxito Así es, la verdad que la gente Muy, muy linda Muy cálida La gente nos ha recibido Nos ha apoyado de una manera espectacular He estado muy contentos con Dios Y con el público Por todo el apoyo Que nos han brindado Y por gracia de Dios Oye, entonces Pues hay muchísimas esfuerzos Para el público Por supuesto que sí Con este nuevo disco ¿Van a poderlo llevar a Estados Unidos? Claro que sí ¿Cómo se sienten de poder llevar Esta música también allá? Claro que sí Ya, ya Ya vamos a llevar El tour Luz, escámara y acción Que por cierto Ese fue el primer sencillo Que se lanzó Pero en Estados Unidos El tema de Luz, escámara y acción Que la verdad La gente le gustó Porque Habla de lo que pasa En Estados Unidos Que la vida está un poquito Más rápida Que vas a un antro Y es el Esa misma noche la conoces Esa misma noche De casas ¿Por qué no? Y la verdad Está bastante completo La verdad Este disco va a ser impresionante Porque viene muy completo Trae temas de todo Tanto romántico Como de despecho Amor, desamor Y también el tema Temas así alegres Y aparte Un tema que Nos arriesgamos un poquito A salir un poquito De lo que es la banda Y quisimos inculcarlo En Bachata Un tema que se llama Para qué te perdonaba Que ese tema Habla de lo que pasa A veces que Que te ponen el cuerno Pero dice Que no pasa, ¿verdad? No, a veces Y empieza a Ándale, por favor Perdóname Ya no lo vuelvo a hacer Pero y lo perdón Se cuesta tanto perdonar Que te lo vuelven a hacer Entonces dice La canción Para qué te perdonaba Sin mentir Era tu fuerte Órale Hay para todos Así es Así es Ese es el tema Que te digo En Bachata Para qué te perdonaba Se llama Oigan, ¿cuál es la canción Que más disfrutan ustedes De este disco? Bueno, por ejemplo A mí me gusta mucho La canción del Cuento Perfecto Porque habla de Cuando conoces A tu verdadero amor Que todo lo ves Con estrellitas La verdad Es maravilloso Encontrarse el amor ¿Y ustedes? Pues para mí la verdad El tema Se me olvidó creerte Porque yo creo que es una cosa Que a todos Más de alguna manera Ya que nos ha pasado Por una o por otra cosa Unos, no sé Por andar con los amigos De fiesta Tomándose la vida Como que la pareja Otros por el trabajo Por tratar de llevar No sé Un 5 a su casa Yo creo que se lo voy a querer Pero pues Yo creo que a todos Si nos ha pasado Ahora Nos faltaba acá ¿Cuál es la favorita? Mi favorita Se llama Incompleto Es un tema Romántico Que habla de Cuando te peleas Con tu pareja Y por obviamente Por orgullo No le llamas Porque ella me iba a ir Primero Que iba de ahí Entonces Y que pasan las horas Y no ven ni un mensaje De ella Y te sientes así Como diciendo ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no? Entonces Te sientes incompleto Y es sobre la canción La verdad es tan padrísimo Ahora Van a recibir un reconocimiento En Estados Unidos Guau Si Díganme por favor De esto Bueno Este es una precia Al máximo orgullo hispano Gracias Hecha por los medios De comunicación de allá Y sobre todo Vamos a tener estrella En el paseo de las luminarias Allá en Las Vegas Nevada La verdad Nosotros Para nosotros Es un logro Muy importante En nuestra carrera Porque nunca pensamos Nunca ni por aquí Soñábamos nosotros Tener algo así Obviamente Si queríamos Pero que fuera tan rápido Como esta vez No Nunca pensamos Que fuera tan rápido Pero si soñábamos Tener muchísimo premio Obviamente falta muchas cosas Por concluir Falta todavía ganarnos Unos 20 Grammys Seguidos Grammys Grammys normales Grammys latinos Premio Lo Nuestro PNG O sea De todos De todos De todos ¿Cómo se llama? Todos los premios Seguidos por haber Y sobre todo Sobre todo Ganarnos el cariño Del público De cada De cada De cada De cada país Que hasta donde Llegue nuestra música Ese es el reto Más importante Para la banda Sebastián Las luces Cámara y acción Se vienen con ustedes Con este nuevo disco Les deseamos muchísimo éxito Este Muchísimas gracias A ver posibilidad Que nos canten un pedacito Claro que sí Así es Y es que eres Única Fantástica Y auténtica Y lo que hay entre tú Y yo se llama Máquimica Ánimo Eres tan mágica Simpática Muy especial Y sin exagerar En las cosas del amor Eres magnífica Máquimica Pacción No Es Es Chepal